¿Quieres dar la despedida? No tú No, no, eso no es verdad Por favor conveniéndonos su nombre a la cámara Yo soy Enrique Hernández para servirle a ustedes y a ti también ¿A qué me dedico? Yo barro a la calle y me cojo basura No, no, está bien Él va a ser otro de nuestras personas que nos va a ayudar con el canal Y bueno, también él es un maestro en todo lo que se da de química Entonces pues ahí los podemos apoyar a ustedes Y pues vamos a ver cómo va este video y qué tal sale Denme manita arriba en su nuevo proyecto, apoyemos Comentarios acá abajo, si les gustó, si no les gustó Si quieren cantar una canción Entonces, ya nos vemos Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua traje y bebe del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me hace soñar Y cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acarices Estoy una gay más Que satisface todos mis deseos En cuestión de fidel Y hace sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua traje y bebe del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar Y cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acarices Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de fidel Y hace sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Ñ 你umi o la acabamos Muy bien chicos y chicas de YouTube Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido un poco Y espero que sobre todo les haya delegitado Sus delicados oídos Para pasar el tiempo Esperamos sugerencias de canciones Digan aquí abajito que quieren Y nosotros lo podemos grabar o intentar grabar Creo El intenso es lo que cuenta Pero bueno de mientras les pido por favor Suscribanse al canal, nos ayudan mucho Un like, ya saben, manita arriba Y pues todo lo que ustedes hacen ¡Papos!